Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, en este día la primera lectura está tomada del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 5 y versículo 10. Quiero hacerle una pregunta a usted que está escuchando la Santa Misa. ¿Ha leído la historia de Jonás? ¿O no la ha leído? En la Biblia hay un libro que se llama el profeta Jonás, o Jonás, y si usted tiene tiempo para leerlo, y lo puede hacer hoy, hágalo. Jonás fue llamado por Dios para predicar y Jonás dijo, ¡No voy! Dios le dijo, ¡Vaya Nínive! ¡No voy! Se metió en una embarcación, por allá lo sacaron, lo lanzaron al agua, se lo comió una ballena y fue y lo botó. Y cuando preguntó, ¡Dónde estoy! ¡En Nínive! Dios le habló nuevamente. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás. Ya le había hablado una vez. Volvió a hablar significa que le volvió a insistir, por la buena. Y le dijo, ¡Levántate! 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 Resulta que Jonás era el misionero, que Jonás era el predicador, que Jonás era el portavoz de la palabra, pero estaba a lo mejor sentado, acostado, de brazos cruzados, y no quería hacer nada. Como muchos católicos, que estoy viendo, que no quieren hacer nada, que no quieren evangelizar, que no quieren predicar hoy como Jonás, se lo digo, ¡Levántate! ¡Y ponte a trabajar! Católico chimbín, católico pirata. Padre, yo estoy trabajando, les felicito, no es con ustedes, es con el otro que no quiere trabajar. ¡Levántate! ¡Y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar! ¡Levántate, católico, no te quede dormido! ¡Levántate, católico, católica, no te quede dormida! ¡Y vete a predicar a la gran ciudad, a todo el mundo, que necesita oír la palabra que Dios tiene! El evangelio de hoy, ustedes lo escucharon. Jesús andaba predicando y el evangelizando. ¡Arrepiéntense! Y crean en el evangelio, San Marcos 1, 14. Y Jesús se encontró con los cuatro primeros apóstoles y le dijo, ¡Síganme! ¡Y los haré pescadores de hombres! ¡Levántense! ¡Vénganse conmigo! ¡Vamos a trabajar! ¡Los buenos somos más! Y llegó la hora de evangelizar. Llegó la hora de levantarse. Jonás no quería. Hay muchos católicos que no quieren. Oye, con el simple hecho de que usted, esta santa misa, aquí en la parte de abajo hay una flechita que está como así, como chueca, como torcida, y dice, ¡Compartir! Usted le dé a esa flechita, ¡Compartir! Y ahí le van a aparecer las opciones, por Telegram, por Guasaguasa, por correo, por Facebook, por Instagram, por cualquier red social. Y usted se haga una lista de personas a las que les envíe esa palabra de Dios. Ya se está levantando. Ya se está convirtiendo en pescador de hombres. San Pablo, en la primera, en la lectura, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 21, dice, ¡Hermanos, les quiero decir una cosa! La vida es corta. Para que usted pase todo el tiempo acostado. Para que usted pase todo el tiempo durmiendo. Para que usted pase todo el tiempo allá en su trabajo, como los apóstoles. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de ser como Jonás e ir a predicar. Oye, usted no sabe predicar. Présteme la batea. Usted no sabe lavar. Présteme la batea. Todos los santos días hay misa a las 8 de la mañana. Bendito sea Dios que nos da esta oportunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera por las redes sociales. Usted busca en YouTube Biblia para Todos. O misa de hoy Padre Marcos Galvin. Y ahí está. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 8 de la mañana, hora de Venezuela. Hora de Venezuela. A lo mejor, no sé. Y si usted me ayuda, me dice qué hora es en su país. Se lo agradezco. Pero en Venezuela, 8 de la mañana. Y entonces, en estreno se coloca la misa. ¿Para qué? Para que los católicos se levanten a escuchar la Santa Misa. De madrugada, tempranito. Para que usted se levante a escuchar la Palabra de Dios. Qué bonito sería que usted lo primero que haga es coloque el despertador y diga, a las 8 de la mañana, en mi país es a las 6 de la mañana, en mi país a las 5. En mi país a las 7 de la mañana, en mi país a las 9, a las 10. A esa hora voy a sintonizar. Voy a buscar en YouTube Misa de Hoy. O Biblia para Todos. Padre Marcos Galvin. Y voy a sintonizar la Santa Misa. Me suscribí en la campanita. Me levanté a oír la Palabra de Dios. Jonás se levantó. Y después de yo oírla, hago lo de Jonás. Se fue a Nínive a predicar. Me voy ahora a predicar. Esto que recibí, lo voy a compartir. La vida es corta, dice San Pablo. La vida es corta. Y Jesús dice, necesito pescadores de hombres. Personas que atraigan hombres para él. Para la iglesia. Para las cosas de Dios. Se levantó Jonás. ¿Ve que hizo caso? Y se fue a Nínive. Como le había mandado el Señor. Hizo caso. Hizo caso. Obediente. Nínive era una ciudad enorme. A Jonás no le importó lo grande que era Nínive. Jonás iba con un encargo. Hacían falta tres días para recorrerla. Entonces resulta que cuando ustedes y yo no vamos a predicar, nos encontramos con que el mundo donde vamos a predicar es enorme, grande. Y eso no desanima. El reto de la predicación es grande. Jesús lo dijo. La miez es mucha. Los trabajadores, poquitos, rueguen al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Vamos a ver si Jonás dijo, nada, esto es muy grande. ¿Qué voy a estar yo hablando aquí? ¿Qué voy a estar predicando? ¿Qué voy a estar yo perdiendo tiempo, padre? Yo lo comparto por Telegram, por Guasaguasa, por mensaje o por Facebook, por Instagram, donde sea que lo he compartido y me han bloqueado. Me dicen que yo soy el santurrón. Me dicen que yo soy el beato. ¿Qué voy a estar compartiendo? Miren lo que hizo Jonás. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Jonás no le tuvo miedo al reto. Jonás no le tuvo miedo a la gente. Jonás no le tuvo miedo a que lo acusaran, a que lo apedraran, a que lo persiguieran. Y ustedes y yo, tenemos miedo de que nos bloqueen. Tenemos miedo a que nos vean feo. Tenemos miedo a que nos digan palabras. Nínive era grande. Y Jonás no tuvo miedo. Los ninivitas creyeron en Dios. Los ninivitas creyeron en Dios. Tu familia creerá en Dios cuando usted se levante y se ponga a predicar. Sepa que la vida es corta. Y sepa que eres pescador de hombres. Tu esposo creerá en Dios cuando usted le comparta, comparta con él la santa misa y le predique la palabra de Dios. La vida es corta. Usted es pescador de hombres. Su esposa creerá en Dios cuando usted se levante como Jonás y predique la palabra de Dios. Nínive estaba perdida. Nínive iba a ser destruida. Nínive iba a ser acabada. Esa puede ser su esposa, su esposo, sus hijos que estén destruidos y acabados. Pero hacen falta Jonases. ¿Quiere ser Jonás? ¿Quiere ser como Jonás? ¿Quiere ser como los primeros cuatro apóstoles de Jesucristo, pescadores de hombres? No le tengas miedo. Ponte a predicar. Oigan. Los ninivitas creyeron en Dios. ¿Por qué creyeron en Dios? Porque Jonás se les predicó. Tu familia creerá en Dios cuando usted le predique. Ordenaron un ayuno y se vistieron desayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Dios cambió de padecer porque hubo un hombre llamado Conás que le hizo caso y fue a predicar. Dios cambió de parecer porque hubo una persona que se levantó y dijo, me voy a predicar. Dios cambió de padecer contra Nínive porque uno se preocupó. Si usted está escuchando esta santa misa y a lo mejor la está escuchando sola o solo o solito porque su familia no está, sepa que Dios necesita de uno, como Jonás, de dos, como Santiago y Juan, como Pedro y Andrés. Que Jesús necesita una persona para empezar a calentar la fe en la familia y hacer que tu familia crea en Dios. Dios, hacen falta trabajadores, hacen falta jonases, serás tú aquella persona a la que Dios ha puesto en tu hogar para que mantenga la fe. Y usted está como Jonás dormido, de brazos cruzados, descansando, padre, descansando. Y la fe, no, nadie quiere. Dios te llama, Dios te invita. La vida es corta, el tiempo es corto, no pierdas la vida, vive la vida con Cristo, vive la vida con el Señor. Si no sabes predicar, présteme la batea y con mucho cariño estaré compartiendo con su familia la palabra de Dios. Oiga, mucha gente hace esto y quiero felicitarlos y sé que lo están haciendo. Han comprado lo que se llaman bocinas. En Venezuela llamamos cornetas o parlantes. De eso que se le coloca el celular y le colocan en YouTube Evangelio del Día o Santa Misa de Hoy Padre Marcos Galvis y le dan play. Y del celular la colocan a la corneta y le colocan volumen para que toda la casa escuche la Santa Misa y escuche el Evangelio del Día. Es una forma de predicar. Jonás iba gritando, iba predicando, iba evangelizando y la gente se convirtió. Cuando usted empiece a evangelizar, cuando usted empiece a trabajar, su familia se va a convertir. Todos los días, 8 de la mañana, hay Santa Misa. Todos los días hay Evangelio del Día para que usted pueda llamar, invitar a su familia a su hogar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén.